De manera oficial, la Asociación Veracruzana de Boxeo presentó públicamente lo que será la Comisión Municipal de este Deporte, la cual estará a cargo de David Ayala Torralba. Al respecto, nos comentó para más deportes. Tenemos estatutos y tenemos reglamentos, vamos a trabajar a través de los estatutos que nos rige una asociación y el reglamento interno que en su momento se les hará saber a cada club que se vaya afiliando a nuestro municipio. Esa va a ser la temática que vamos a ir trabajando. Ahorita estamos alrededor de 20 clubs, 20 clubs aproximadamente, y otros que se me han estado integrando verbalmente, que ya en su momento daremos cuántos club tenemos en el municipio. Ahorita estamos con los clasificatorios en topes para hacer nuestra selección municipal. La Comisión Municipal de Boxeo en Veracruz tendrá que regular la actividad de este deporte de carácter amateur en el municipio, además de que será un organismo avalado por la Federación Mexicana de Boxeo Aficionado. Para más deportes, Giovanni Morón.